Hola chicas, hoy en el videograma les voy a enseñar unas compritas que me he hecho así que si les interesa quédate a ver el video Bueno y empezamos las compras con maquillalia miren, esta es la caja, algo básico que necesitaba y bueno, compré dos bases de maquillaje CC Cream y una BB Cream ambas son muy suavecitas y muy ricas no sientes la cara pastosa se ve muy natural, parece que no tuviera nada no se nota, no te brilla la cara tampoco te la deja reseca ni nada por el estilo las compré en color natural porque como yo soy morena natural y están perfectos y no me voy a equivocar y si, salieron muy buenas bueno, para las que no lo saben yo tengo una piel que es súper reseca así que el maquillaje no me sienta muy bien que digamos por eso he comprado todos los productos en crema he comprado este colorete o rubor como le dicen en Colombia o en otros países es un color muy bonito, es tirando rosa más oscuro es muy bonito y es crema y es fabuloso, ya lo he usado otro colorete es este, es un poco más anaranjado le va mucho mejor a mi piel porque el anterior es más rosado y se nota un poco más en cambio este es un poco más disimulado así que también va perfecto y me encanta y este me encantó había muy buenas recomendaciones de este producto es un corrector pero tiene brillo es muy bonito y le va muy bien a la piel de las personas morenas o chigueñas este otro producto que es un iluminador también viene en crema no te reseca la piel es así blanco blanco pero con destellos tiene unos brillitos y la verdad en crema me da muchísimo mejor que en polvo porque no me reseca la piel y de verdad hace completamente su función también me compré estos pinceles es de color rojo, me gustó mucho porque no tenía ya pinceles de labio y he comprado muchos labiales que son en crema es súper suavecito y es cortico que es lo que me gusta este es un corrector en barra y preferí comprarlo así porque es muy cremoso es un color natural, le cae a todas las pieles es efecto mate, te deja la piel súper bien no se te ven brillos ni nada por el estilo y te corrige perfectamente bueno y en esa página tenía promoción de labiales así que me compré unos cuantos y me encanta este detalle que tiene el color aquí tengo muchos labiales y me toca estarlos abriendo para ver cuál es el color así que es un rollo en cambio estos tienen los colores aquí compré varios la verdad es que me encantan, son labiales muy cremosos de hecho este labial es el que estoy usando este momento es así debo advertirles que en esta página los labiales parecen de un color pero cuando te llegan son un poco más oscuros que es lo que me pasó con este lo que me gustó de esta página es que los productos son muy buenos y te llegas súper rápido me encantó que dentro de la página me han mandado regalos con eso a mí ya me han ganado porque miren este espejito es súper bonito es un espejo de la marca de ellos tiene su logo ahí que dice maquillalia es muy bonito, se coge de aquí y es así este espejo tiene un valor de 10 euros y así que que me hayan regalado 10 euros realmente es mucho el regalo lo pueden comprar también pero por la compra a mí me lo regalaron y es que me encantó recuerden que la información de los productos se las voy a dejar aquí abajito y nada eso han sido todos los productos que he comprado por el momento recuerden suscribirse a nuestro canal pulgarles arriba dejarnos sus comentarios y compartir el video por todas las redes sociales hasta la próxima bye bye